A Marcelo por este triunfo, por regalarnos al Salvador esta dicha, este orgullo, creo que nos tuvo en Alas de Jucaracha un buen rato ahí y todos sufrimos con sus caídas y todos aplaudimos esas grandes jugadas que casi nos sacan lágrimas hace un momento y reiterar que la actual administración del INDES siempre va a acompañar a los atletas, siempre te va a acompañar Marcelo siempre va a estar ahí tratando de brindar ese apoyo extra que se necesita para no solo aspirar, sino que llegar alto para nosotros es importante acompañarlos y luego celebrar Quiero comenzar por expresar lo que siento realmente después de empezar a jugar al tenis aproximadamente a los seis años cuando mis padres me llevaron a Cruz Salinitas, ahí tomé mis primeras clases creo que Rafael para este entonces ya era campeón nacional y la verdad que Rafael siempre lo supo, yo siempre se lo dije, él fue para mí mi primer ídolo porque era mi hermano mayor y yo creo que siempre quise seguir los pasos de él yo creo que él ha sido una gran parte de mi carrera me recuerdo que cuando ya yo también jugaba a los torneos junior, él ya había sido top ten también a nivel mundial y yo me recuerdo como entrenaba conmigo, me apoyaba, me empujaba para ser mejor siempre cada día de un país tan pequeño que tal vez no tenemos tanta cultura deportiva en el tenis todavía espero que eso cambie a partir de ahora y que pueda ser parte de este cambio e impulsar a muchísimos niños a que se motiven, a que se involucren en este deporte y al deporte en general para que podamos cambiar la historia y seguirle dando muchísimos frutos a nuestro Salvador y a nuestro deporte reconocer el esfuerzo de todos, el esfuerzo de todo un equipo que ha tenido que ver para que podamos tener este triunfo todos en el país un esfuerzo de familia, agradecer a los padres de Marcelo que son nuestros padres por la apuesta, por la credibilidad en Marcelo desde hace más de 25 años y por todo el apoyo de acompañarlo durante más de dos décadas y media y ahora pues estos son los frutos gracias